hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de hoy les voy a mostrar una cosita que planeo hacer pero antes de eso les quiero mostrar lo que compré en hobby lobby me compré este que es como un tipo libro de stickers pero es para que tú pongas tus stickers adentro así es como viene y es que a veces las hojas de los libros de happy planner se caen o x cosa que pasa pero en mi caso lo que quiero hacer es esto miren tengo aquí algunos libros tengo aquí estos libros incluso tengo otro de estos bueno tengo estos libros aquí que son como muy similar les voy a mostrar este por dentro primero miren tienen palabras y tienen también pequeñitos este stickers como para cuando hay que lavar cuando hay que ir de compras o citas este aquí igual son puras palabras y este siguiente igual lo mismo tenemos aquí algunos este son como para el hogar los quehaceres del hogar es lo que tienen relacionado estos libros preparación y también tenemos estos stickers pequeñitos miren ahí está una taza papel bote así que son muy similares y los quiero juntar en un solo libro para que cuando los quiera usar los tengo en un solo libro en vez de tener tantos libros porque a veces este me enfoco en un libro y me olvido del otro y así como son muy similar por eso los quiero poner en un solo libro bueno voy a empezar en ir arrancando estas hojas o sea que lo no así quiero poner todos los ay como se dice icono no sé si así se pronuncia en español pero estos dibujitos los quiero poner todos juntos separados de lo demás voy a sacarlos bueno así voy ahorita sigo separando las hojas de stickers según yo a una orden que a mí me ayude a ver voy a tratar de ir adelantándome para que este vídeo no se haga tan largo y al final les mostraré el resultado hasta ahorita aquí tengo puros este dibujitos de estos pero son muchos miren ok ya voy avanzando miren cómo quedó este miren nada más ahora me falta el del libro de letras pero no sé qué hice aquí si ya los separé por orden ok estos son estos son puros dibujitos y aquí están las palabras y ahí es donde quiero poner cuando salió este libro se me hizo muy bonito pero me hubiera gustado que fueran transparentes en vez de papel pero de hecho este libro ni lo compré vino gratis con un libro que había comprado y este me lo regaló la muchacha así que no me puedo quejar este tiene los nombres de los días los nombres de los meses y uno con esta hojita de stickers se la voy a quitar y vamos a empezar ay se salió el clavito ok ahora sí voy a empezar voy a empezar con estos los voy a voltear porque la parte de abajo es la que quiero que vaya primero o sea que esté en la parte de atrás será que no va a caber todo saben que hasta pensé que el libro si va a ver todo flaquillo lo que voy a hacer es porque no va a caber los de atrás son como cuadritos y cositas así esos los voy a quitar creo que voy a tener que comprar otro de estos libritos no son caros pagué como tres dólares hubiera agarrado dos pero no pensé la verdad a ver bueno ahora sí ya quedó miren miren que gordito quedó no pensé que no fueran a caber todas las hojas pensé que este librito iba a quedar de flaquito pero me gustó como quedó ahora sí tengo todos estos stickers en un solo lugar sin necesidad de estar ahí viendo tres libros miren saqué este saqué este bueno este no mucho nada más los los como dibujitos saqué este de mamá y luego no sé por qué pero yo compré dos de mamá uno mini y uno grande así que son cuatro libros que pensé yo que iban a quedar en un solo librito voy a tener que comprar otro libro porque todavía me quedó esto miren lo estaré comprando a ver si la siguiente semana pero me gustó mucho como quedó este ahora tengo que pensar en un título para ponerle ahí puedo yo creo que usaré como el hogar stickers de hogar o algo así porque solamente de hogar o hasta o puedo poner stickers de mamá se los voy a enseñar cómo quedó por dentro miren nada más me gustó mucho como quedó y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado y nos miramos hasta la próxima bye bye